espérate jose estrenan jimmy estrenan estamos tomando a ver ok espérate polémica pues no escuchamos oh pancante esta ahora mi querido espérate espérate hasta para allá jimmy espérate puede estamos haciendo zumbas es que chuchos nooo así no vena 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 Los monkeys andan querendo darle bananas, papá, mandan bananas por favor, papá. ¿No ponos en el Facebook, José? No, porque no se van a escapar. Ahí viene, ahí viene la paca site. Like that, like that, like chicken birdie, chicken birdie, chicken birdie. Se va a echar un pedo a él. So, she isris. Come here a second. dagen ganadora. Quiet John. Easy sectores? Luke, filling-up los hábchemical da ella. Qu dating aいつ manlife no c Gene Ghost. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!